La verdad no te olvides, aunque sigo queriendo, aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento, como la vida en la fe, de ignorar como dolía, vas a verme como mal, aunque le grande a mi lado, ha sido absurda agonía, perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más, amor es como el tuyo, yo sé, solo te vive una vez, solamente me queda más tan lo que fuimos un día, que agonía. ¡Pero que lo acabamos de hacer! 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 ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía es más, amores como el tuyo, sé, solo te viven una vez, solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, ¡qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía!